Él es el gran gozo, el alma y la negra, el rey, el rey de hace todo por los sueles, el padre del sol, el suelo con sueldo, el suelo con sueldo, el suelo con sueldo, el suelo con sueldo, el suelo con sueldo. El verdadero Dios es el Padre, es el Hijo y el Espíritu, es el único Dios que existe en el Espíritu, es el verbo y chocarte también. Yo no creeré, yo no creeré, Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios, en mi alma y en mi corazón, por eso no digo, Jesucristo es Dios, en mi alma y en mi corazón, por eso yo digo, Jesucristo es Dios. Él es el gran gozo, el alba y la omega, el rey, el Todopoderoso, Él es el padre eterno, es nuestro consejero, Jesús es el gran gozo. ¿Quién dice quien soy? ¿Y cuál es mi lugar? El nombre de mi Padre puedes encontrar, toda la plenitud de Dios abrita en Jesús, es el bienaventurado, el que viviste a Jesús. Jesucristo es el verdadero, es el Padre, es el Hijo y el Espíritu, el único Dios que existe desde el principio, es el verbo y tocarte también, yo no creo en tres, yo no creo en dos, Jesucristo es puro, Jesucristo es Dios, es mi bendición, hay en mi corazón, por eso yo vivo, Jesucristo es Dios, es mi bendición, hay en mi corazón, por eso yo vivo. Jesucristo es el Espíritu, 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 el Esp Es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo, único Dios que existe en tus hijos. Es el verbo hecho tarde también, tú no creas en Él, tú no creas en Dios. Es su cruz al mundo, es su cruz al Dios, es su cruz al Dios, el vive en mi alma y en mi corazón. Por eso yo digo, es su cruz al Dios, el vive en mi alma y en mi corazón. Por eso yo digo, es su cruz al Dios, el vive en mi alma y en mi corazón. Por eso yo digo, es su cruz al Dios.